Saludazo para mi gran amigo Jaime López y para el grupazo los anexos de Oaxaca por ahí Vamos a complacer mi carnalito Jaime Algo de la Bucana Algo de la Bucana que dice A ver por ahí para los amigos que ya se encuentran tomando por ahí ¿Sale? ¿Suena algo? ¿Cómo dice Flávez? ¡Echale Flávez! ¡Para un Milia López! ¡Échale con más Jainito! ¡No me dice Flávez! 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 ¡Echale Filadón! ¡No me dice Flávez! ¡Másànhito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 salemos en viernes este chileno algo del sax para todos los grandes amigos De Oaxaca y de Guerrero por ahí Saludazo por ahí a nuestros grandes amigos Los anexos de Oaxaca Por ahí para los preferidos de Oaxaca Por ahí para Grupazo Tierra del Sol Por ahí, saludazo Vamos a enviarle a esta mensajita Por ahí Sale, vamos a enviarle este chilenazo Sale, suena el go, dice Cruzito Y échale, bonito ¡Gracias! 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 Como dice Pérez Suéltale como dice Y te pido unirme 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 ¡Legres! ¡Ay, Guerrero! ¡Legres ni yo, yo, yaló! ¡Ni sabigo sin ni yo! ¡Yura en foto ni yo, yo! ¡Las fin y caos yaló! ¡Legres sin ni yo! ¡Legres! ¡Gres! ¡Legres ni yo, yaló! ¡Las fin y caos yaló! ¡Gracias! 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 Y si la anima no yo y yo Hasta esto y se hóndo cae Y si goz y 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 goz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!